bienvenidos chicos bienvenidos de vuelta al segundo capítulo de preparados para el impacto y en el día de hoy chicos nos encontramos de vuelta ya que en el capítulo anterior lo votaron muy positivamente es por eso que hoy chicos vamos a continuar en el nivel nuevo a ver qué tal sale y qué y pues qué especialidad o qué chucha debemos de hacer para sobrevivir al impacto así que comenzamos chicos vale estoy un poco nervioso porque no sé qué se vaya a aproximar así que cuidado nos estamos en nuestro asiento y vamos a esperar instrucciones por supuesto del piloto vale estamos en el ventanal vale muy bonita la vistas de aquí chicos vale chicos yo creo que ya no van a avisar vale vale lo sabía lo sabía vale que está pasando atención por favor va a hablar dice ojo falla técnica vale 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 voy a desabrochar el cinturón eso es muy importante vale vale en cuanto diga brace vale 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 no fastidies chicos vale no hice el brace ah vale 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 chicos vale nos debemos de desabrochar feister 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 vale 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 no sé si lo tengo ah vale amigo vale ya empezamos mal chicos empezamos mal empezamos mal así que voy a a voy a tocar simplemente una vez el cinturón y posteriormente voy a proceder a hacer brace por estar hablando ya metí la pata otra vez chicos por estar hablando ya metí la pata así que vamos a poner feister vale vale nos quedamos en esta posición vale 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 Que manes Ojo, brace, brace Vale, 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 vale Vale, vale, vale Menos mal chicos Que ya no nos levantamos Muy bien chicos Evacuar, evacuar, evacuar Vámonos Release Vale, 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 vale Stand Corre, 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 corre Vámonos What the fuck Ah, vale, el salvavidas Necesito ponerme el salvavidas What the fuck Vale Nos ponemos el salvavidas Estoy haciendo el tonto un poquito chicos Porque No había pasado por esta zona Así que es nueva completamente Para mí Así que Nos ponemos lo que sería El chaleco salvavidas Y vamos a proceder Al levant Inflate No, 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 no Ay Dios mío No debí haber inflado el chaleco chicos Básicamente lo debí haber inflado Al salir del avión Así que disculpen chicos Vale Nos levantamos Y nos vamos a ir Vale 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 Estamos aquí Tomamos maleta Y nos vamos a ir Chicos Nos vamos a ir rápidamente Estamos en el agua Atención Que estando Vale 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 Está bloqueada Hay que irnos El agua El agua El agua se está metiendo El agua El agua El agua El agua Corre 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 Chicos Quítate Quítate Pero quítate Tarada Ven a este camino Vamos a este camino chicos Vale 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 El agua se está metiendo por la parte Trasera del avión Quiero que observen Hola Vámonos Y que nos sentemos En la balsa Vale Vale Ah vale Vale Que me siente cerca de ellos Que me siente cerca de hoy Ay dios mío De mi vida Chicos Ay dios mío De mi vida Es que no puedo ser más tonto Porque no me caí de chiquito Y me pisaron la cabeza Atención chicos Nos debemos de sentar Y dirigirnos Hacia lo que serían Los tipos Así que Vale Me siento Inflate Me siento Vale Dice No tan lento De los otros Tienes que bajar lento De que ellos Hola Me puedo sentar con ustedes Vale chicos Increíble chicos Increíble Bastante extraño La verdad Me sorprendió Pero la caída La realizamos En siete Bueno Todo el proceso Lo realizamos En siete minutos Con treinta y un segundos La verdad pues Es que No juego Fuera de cámara Básicamente Todo lo grabo Al natural Para tener Las expresiones Pues al natural Y no estar fingiendo Aquí Así que chicos Disculpen por los errores Finalizamos Lo que sería El capítulo Del día de hoy El próximo capítulo Vamos a ver De que se va a tratar Básicamente Va a ser La colisión Del aparato Ojo Y se viene Ya casi el desenlace De esta fantástica serie Chicos Así que Sin nada más Que decir Chicos Me despido Esperando que les haya gustado Ya sabes Dejar un buen like Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos chicos En el próximo gameplay Adiós ¿Qué pasa si no lo estás